Hola a todos, Alex habla, estamos en el Crash Bandicoot, la trilogía esta remasterizada que han hecho. Vamos a jugar el 2 y el 3, no voy a jugar el original, he estado jugando, lo he jugado, lo he estado jugando como 40 minutos así y la verdad es que la cámara y el control es ultra mega frustrante. No recordaba el primer Crash con una cámara tan pegada al personaje, apenas se ve, saltos a ciegas que tienes que hacer, nada, nada. El 3 me encantó y de hecho el 3 lo subí al canal en su versión de la Playstation 1, así que vamos a empezar por el 2, vamos a jugar el 2 y el 3, que son versiones ya más pulidas y además tienen muchas más cosas la verdad. El primero es muy corto y además es bastante frustrante, pero bueno, me he pasado toda la primera isla en 40 minutos o así. Madre mía, Cortex, are you mad? Han mantenido toda la geometría de los niveles y es algo que os daréis cuenta enseguida. En el primero se nota más todavía, porque los niveles son tan cortos y tan estrechitos. En el primero no tiene nada que ver con los cristales, en el 2 los introdujeron y en el 3 está la Coco, esta la... tu waifu o tu no sé qué con la máquina del tiempo esa. Me gusta mucho más el sistema de niveles del 2 y del 3. 5 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Y cómo vamos a conseguirlos si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! Que no, Lisa. ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Oh, wow! That profundity. ¡Mira, eh! Ahí con el... Esa es Coco. Está ahí... Va con el portátil. Anda, hermanito, haz algo usado. ¡Ah, es su hermano! ¡Joder, qué diferencia, tío! Mucho más ancho el nivel. ¡Dios! Es que vengo de jugar 40 minutos al primero y casi me pega una puta embolia. Entonces, este es mucho más gozoso de empezar, ¿eh? ¡Oh, y aquí ya tenemos el dash! ¡Oh, gracias! ¡Sí! ¡Ah, tío! ¡En serio! ¡Júgate el primero! ¡De verdad! Porque creo que la nostalgia a veces a mucha gente le ciega, tío. A mí también me pasa, ¿eh? Pero cuando lo rejuegas dices, joder. Si pilláis la trilogía, empezad con el primero. Y después pasados a este y me contáis. O sea, los niveles son como de estrechos la mitad, tío. O sea, la mitad de la anchura de esto. Os lo prometo, ¿eh? Parece que no puedes ni moverte. Es acojonante. ¿Coño, y esto? Ah, vale. Que esto no es ni un nivel, coño. ¡Ah, mucho más gozoso, tío! El primero... He pasado un mal rato, ¿eh? Te digo, he jugado como 40 minutos al primero y he pasado un mal rato, tío. El 3 es el que más me gusta a mí. ¡Ah, cómo me mola esto! Que eliges el nivel tú moviéndote por ahí. ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Qué tal, Cortex Boy? Supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito... Enviame un WhatsApp. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. ¡Oh! ¡Dáeme los cristales, Crash! ¡Crash! Lo sé de todo. Estaremos en contacto. ¡Y ya está! ¿Para qué quieren más? Vamos. Vamos para adentro. El sistema de guardado este es diferente, tío. Hay que pulsar el E2 para guardar y no entiendo muy bien. Porque en el remaster del primero de ahora que he jugado, lo mismo. También te pone lo de guardar y no me queda claro si se está guardando automáticamente o no se está guardando automáticamente. Como podéis ver, visualmente, pues es una delicia. O sea, está muy bonito. Con todos los riconudos efectos. Mira el agua, mira el agua. Si haces un tap, un tap al círculo, haces así y ya está. Si lo mantienes vas agachado. Lo diría agachado no es que sea muy útil, la verdad. Joder, en serio, parece una tontería, ¿eh? Pero de verdad, de verdad que he jugado 40 minutos al primero y he pasado un mal rato, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo de broma ni nada. Me parece que ha envejecido fatal el primero. El segundo y el tercero son maravillosos. Tío, esto va a hacer un dash, ¿no? No, me daban también. Tenían pinchitos, o sea, quiero decir. Vámonos. Incluso el control del primero es un poco más... Pero creo que no es tanto el control como... Como la cámara. Está demasiado cerca, tío. La cámara en el primero está demasiado, demasiado cerca. Ahí van las cajitas, hombre. Pillar todas las cajas es difícil, ¿eh? O sea, completar estos juegos al 100% no es ninguna broma, tío. ¡Vámonos! Vale, las tortugas están mutantes. Nada. Ni water. Cada 100 manzanitas de estas me dan una vida. Y luego, si conseguimos 3 niveles del pavo este... ¡Lol! No me acordaba de esto. ¿Habrá algo aquí? No. Dios, tenía cero rec... Es que con los pinchitos no parecía que pudiera... Que pudiera saltar encima de ellas. Estas setas innecesarias, ¿eh? Totalmente. ¡Ay, Dios! ¡Oh, yeah! Hay otros cristales. Era cuando conseguías todas las cajas, ¿verdad? Que estaban los cristales extra. O eso es en el 3. En el 3 se cae un montón. Hay contrarreloj, hay cristales. Hay como unos símbolos así que parecen egipcios también. ¿Me he dejado? La mitad de las cajas. Pues vale. Debe ser una de las zonas secretas o algo así. Porque si no... A lo mejor ahora que tengo el... Ahora que tengo el cristal puedo rejugarlo. ¿Puede ser que va por ahí el asunto? No me acuerdo. Sé que los completé todos cuando era pequeño y los jugué. Los completé porque como en aquella época tenía uno o dos juegos al año. Más los que alquilaba. Pero míos, míos, uno o dos. Entonces los jugaba, vamos. Hasta el infinito y más allá. Otrasco mío, Crash, hijo mío. Guarda en el bolsillo, desgraciado. ¡Eh! Se pone ahí al lado. Estudios intelectuales. ¡Eres un mago! Me está timando. Los cristales son la única forma de detenerlo. Me está timando. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. No es nada sospechoso, ¿eh? Que el malo del juego anterior. ¿Estás ahí, Crash? ¡Hola! ¿Estás ahí, Crash? ¿Estás ahí, Crash? ¿Cómo está haciendo eso, tío? ¿Ves? Ahora tenemos el... Podemos hacer esto si queremos. Y si pulso el E2, guardar. ¿Pero veis? Sale esto aquí. Entonces vamos a guardar aquí arriba. Porque esto de aquí abajo no me queda claro, tío. Si es... No sé. No sé exactamente a qué se refiere. Pero bueno. Vámonos. Me gusta mucho más el sistema de Hap. Tanto de este como del 3. Del 3 me gusta más todavía. El 3 es maravilloso. El 3 es una locura de bueno. Descubre y termina la ruta secreta para obtener una gema especial. ¿Lo habéis visto? Vámonos. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Joder! ¡Dios! Bien. El salto alto lo tenemos todavía. ¡Oh, Dios! Hay que destruirlas, ¿no? Para que cuente. Supongo que lanzándoles enemigos. O sea, lanzándoles. Golpeando a los enemigos. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Hala! Cada muerte. O por lo menos muchas muertes tienen su propia animación. A lo mejor por ahí hay algo, no lo sé. Pero como no puedes moverla de esta, en teoría. Siempre en las zonas estas te dice cuántos, cuántas cajas hay dentro de la propia, dentro de la propia zona. Para que sepas exactamente. Eh, ya está. Joder, regola un montón ese hielo, eh. No es ninguna puta broma. Vámonos. Y hay que ir al revés. Porque en teoría debería haber cajas aquí, ¿no? Bueno. ¿Hemos salido por el mismo sitio? Ah, pues sí. Ojo, pues me voy a dejar. Esa caja de nitro. Podría haber ido ahora al revés y gastar esto, pero... ¡Ah! Eso es para romper todas las cajas de nitro del nivel. ¡Qué guay! No me acordaba, tío. Normalmente cuando ya encuentras la gema, sabes que queda poco nivel, eh. ¡No! No sé si habrá otro para activar ese cofre. O a cuento de qué. No, me he dejado cajas. Para empezar, me deja esas dos. Dos. Me he dejado esas dos, tío. Pues no lo sé. Qué puta pena, macho. Tenía que haber algún interruptor de esos. Alguna cajita de esas que activan las invisibles. Las que tienen una exclamación. Y no la he visto. Pero bueno, no vamos a hacer el 100%, eh. Nope. Para mí estos, tanto el 2 como el 3, son divertidos de jugar, frustrantes de completar. Y de nuevo, como de pequeño tenía todo el tiempo del mundo, pues los completé. Le tenías la gema y puedes ir a por el... Aquí me sale que he cogido la gema. He cogido la gema roja. Menuda locurote. Ahora, vámonos. Toca ya un nivel al revés, ¿no? De esos. En el 3 están los vehículos y tienes el bazooka también en el 3. Es que el 3 es súper completo, macho. Tienes los niveles de coco que vas con la lancha. O bueno, con la moto acuática, no sé cómo llamarlo. En el 1 hay un nivel que se parece mucho a este, pero es más de jungla. Aquí es como... parece como un templo. El del 1, el nivel del 1 es de... Hay plantas y cosas así. Plantas carnívoras. Más, ¿eh? O sea, para subirte en ellas y todo. ¡Oh! No me acordaba de esto. ¡Uh! Vale, tienes un turbo, ok. ¿Por qué tenemos tiempo, tío? ¿Alguien me explica lo del tiempo que sale abajo? Hostia, no tengo ni idea de lo que era el tiempo ese que salía ahí abajo, ¿eh? No, por vida no será. Ya no sale. Esto es eso. Cuando tienes todos los... Cuando has pillado las cajas y vuelves... ¿What? Cuando has pillado las cajas y vuelves... Eso, ahí donde está el simbolito este... Aquí hay una gema y si te subes te lleva a otro lugar. Lo que me... Bueno, creo que era eso. A lo mejor es algo secreto y ya está. No lo sé. ¡Vámonos! ¡No! Madre mía, Alejandro. Es que... Es que... Es que... Es que... Lo bueno es que los niveles son cortitos. Todos, la verdad. No hay un nivel que sea largo. Entonces, da igual, ¿eh? O sea, no he pillado ni levita. O sea, es muy fácil de... De rejugar. O sea, rejuegas cada nivel. Digo, ah, pues mira, quiero completar este nivel. Y lo rejuegas y sabes que el nivel te va a llevar... Tres minutos. Dos, tres minutitos por nivel. Algo así. Esa muy, muy poca cosa. No es que digas... Oh, Dios, me deja una caja. Toco volver a jugar 40 minutos para... Nada. Son niveles muy cortitos. Eso no es nada sano, ¿eh, Crash? Tío, no me cuentes mierdas, Cortex. Que es que no me interesa, tío. Si es que la historia es una gilipollez. El Cortex es malo y tú eres bueno. Esa es la historia. Si es que es una tontería. Me gusta que pueda saltarla, la verdad. Porque es tan irrelevante que... ¿Para qué? Ya ves tú. Hooker, seré bueno y punto y final. Y el tío es en malo. Y ya está. No, pero en serio, ¿eh? Porque he estado diciendo esta mañana cosas de... Pues eso, ¿no? De que el uno me parece que tiene problemas. Pero están... También he dicho... Lo bueno es que... Es algo casi... Es algo casi exclusivo del primero, macho. Porque ni punto de comparación, en serio, ¿eh? O sea... El uno me parece que es... Que ha envejecido tan mal. Que hoy en día, bajo estándares actuales, se puede considerar malo. Malo, en serio, ¿eh? O sea, la cámara es tan mala. Y está tan cerca. Y... Y algunos saltos son tan... Absurdamente milimétricos. Con unas hitbox que son cuadrados perfectos. Y mueres en un frame cuando te golpeas. No sé, unas cosas súper extrañas. Pero también he dicho, digo... Esto en el dos y en el tres lo mejoraron tantísimo. O sea... El dos y el tres es... Pero por tanto... Por tantísimo. Un mejor videojuego. Que es que es irrelevante. Da igual. Juega el dos y el tres y olvídate del primero. Si tienes este remaster. Para mi gusto, ¿eh? Ojo. Haces lo que te la gana. Obvio, Usly. Cada cual a lo suyo. Vamos por la derecha a lo mejor. Es que no lo sé. Hay una caja allí. Vamos por allí. Normalmente en estos caminos hay que hacerlo tantas veces. Hay que hacerlo por los dos lados. Porque suele haber cosas en ambos. Entonces cuando lo acabas por un lado... Lo suyo es volver. Pero a lo mejor no podemos. Es por el otro lado en este caso, supongo, ¿no? En el uno sí que hay un par de zonas así. Puedes volver. O sea, puedes hacerlas por el otro lado. Hostia, Alejandro, por favor. La madre de Dios. ¡Bien, Alejandro! ¿What? Me han matado después, ¿verdad? Me ha matado ya cuando lo había pasado, ¿cierto? Por suerte tengo bastantes vidas. ¡Madre del amor hermoso, por favor! Es que es muerte instantánea, tío. Ah, lo del super giro es en el 3, ¿verdad? ¡Joder! ¡Vaya juego hardcore! ¡Eh! Aquí está el camino. Ahora tendrías que hacer esto al revés. Realmente. Supongo, ¿no? Para coger todas las cajas. O sea, no. Esto es una tontería, ¿eh? Estas zonas que te cambian así, no sé. Hostia, es verdad. Estas cajas solo se rompían con... Con bombas, ¿no? Pero, ¿cómo coño rompes eso? Ah, es verdad. Con esto no me acordaba, tío. Creía que era del 3. Lo de la caída fuerte, ¿eh? Creía que era solo del 3. Vámonos. 2, 3, 4, 5. ¡Bien, Alejandro! ¡Bravo! ¡Buena ahí! ¡Bien hecho! Estas zonas puede repetirlas. Sin problema. En serio, tío. Joder. Hay como muy poca inercia, tío. Esta es la buena, esta es la buena. Las buenas bajadas de FPS. Yo creo que estos son 5. 3, 4. ¡Pero por qué te has caído! ¡Si no me he movido! ¡No he tocado el stick para nada! ¡No he tocado el stick para nada! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido eso posible? Madre mía, no entiendo nada. A ver. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Oh, Dios, gracias! ¡Qué sufrimiento de nivel, coño! Creo que que mueras en las zonas secretas no cuenta. Creo. Pero no estoy seguro. O sea, no cuenta. No te quitan vidas. No las tengo todas conmigo, la verdad. Te tienen que hacer un nuevo Crash, pero que sea un Metroidvania. Y ya está. Con plataformeo y todo eso, pero ahí a lo Metroidvania. Anda, que no molaría. Yo estoy a favor completamente, ¿eh? No sé cuántos mundos hay, pero la idea sería hacer un mundo cada día, ¿no? Supongo. Así, además, de pachangueo, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de presión social de conseguirlo todo, ni mucho menos. Además, de hecho, justamente el 3, el Word, me lo pasé hace relativamente poco. Lo subí al canal. A lo mejor hace 3 años o 4 años o algo así. Pero, coño. Que lo subí al canal. Lo jugué en un emulador porque me apetecía jugarlo. Entonces, eso. Que muy tranquilamente. Pero sí, yo creo que un mundo cada día puede estar bien. Tranquilísimamente, sin prisas ni nada. ¡Oh! Y ahí está el nivel al revés. Juan, esto lo paso muy mal, ¿eh? ¿Por qué te explican lo de deslizarte, tío? Ah, coño. Ok. Que esos son minas. No sé. No sé por qué pensaba que eran, no sé. Algo que me lanzaría más rápido. ¡Corre, Crash! Vámonos. Aquí la cámara se ha alejado un pelín más, ¿eh? Yo creo. Se ve un poquito más. Porque sí que me acuerdo que cuando jugaba estos niveles en el 3, creo que os dije. Joder, es que apenas ve una mierda, tío. Parece que aquí tengo como un poco más de... de margen. Me da la sensación, ¿eh? ¡Oh! Rompe las cajas él, ¿eh? No hay problema. Tu puta casa. Vámonos. Sí, los extras siempre son así, como en esto, lateral. A ver, a la mañana me darán un poco igual. Es que si no se pierde. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, cuatro. ¡Oh, Dios! A la primera. ¡Sí! 112 manzanas, chaval. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Ah! Eso es lo que yo recordaba, tío. Eso es lo que yo recordaba. ¡Hola! Bueno, hemos pillado el checkpoint, así que... Hasta quarts. ¡Ah, mierda! Joder, tío. Apenas hay tiempo, macho. A ver. Si te comes una mina, estás jodido ya. Entonces, lo suyo... ¡Eh, tío! No perdona, ¿eh? No perdona nada. Espérate. Vale, 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 vale. Las manzanas me dan igual. O sea, realmente eso me la pela. Venga ya, en serio. Pero, tío, ¿qué puto milimétrico es este? Me cago en tal, que estoy corriendo al revés. No es que tenga todo el margen del mundo, macho. Estoy literalmente plataformeando al revés. No es sano. Bien, Alejandro. Pero... ¡Eh! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, macho! He saltado desde el puto borde, pero he saltado como en una diagonal extraña y he recorrido como más... ¿Sabes? O sea, he intentado hacer como un recorrido más largo. Pero, coño, tío, no me jodas, colega. Que esto es un juego para niños. Tampoco le esfuerces a morir mentalmente. Ahí. Si lo haces en línea recta, cien por cien. ¡Uh! ¡Sí! He pillado todos los cofres. Menos mal. Todas las cajitas. Oh, yeah, baby. Madre mía, por uno que completo, la Virgen. Qué mal rato. Los bosses también son muy sencillotes. Si no me falla la memoria. Los recuerdo también muy... Nada del otro mundo eran tonterías. Pero bueno, ese es el problema que también le pasa mucho a Mario. Los jefes de Mario también son muy facilotes. Y el otro símbolo, el de abajo, es el tiempo. Ya viene a contarnos su puta vida. Ni me hables. Ahora vamos. Vamos a pelear contra él. Vamos a hacer un guardado. No, no quiero guardar ahí. Está a punto de sobreescribir, sí. Por si acaso, ¿sabes? Porque no me fío. Porque ya me habéis dicho varios que hay como cosas raras en el guardado. Y digo, oye, pues... Guardemos más. Ah, el loquete este. Este es el que va pegando como salto, si no me feo la memoria. No entiendo el lore. Complicadísimo, eh. Si no entendéis las mecánicas Me preguntáis, ¿eh? Yo os las explico Ahora mismo parece complicado esto Pero vamos No, hay que esperar Dificilísimo, ¿eh? Una cosa muy difícil Madre mía Qué complicado Porque eres tan difícil, Crash Y ya está Una tontería Una dontuna Una don... No sé, no entiendo Se llama el profesor Y está como una puta cabra Así que no sé Ahí hay una dualidad, ¿verdad? Cómo te hablan, ¿eh? Que hay narrativa visual Ni Bioshock Ni System Shock Ni hostias Crash, amigos Ya nos vamos desde aquí, ¿no? Arriba Al siguiente piso Chachi Y ya está Vamos a guardar otra vez Por si acaso Vamos a dejarlo aquí Vamos a hacer un piso por día Y en el siguiente O sea, cuando acabemos con el 2 Nos pondremos con el 3 Y haremos lo mismo Haremos como uno de los mundos Por día Y ya está Hasta que lo terminemos Sin más Por la nostalgia Por los loles Lo que sea que dijeran que hice Lo hice por los loles Los loles Los loles Los loles Los loles Los loles Los loles